Tino Toch, el primer albergue del país que brindará atención a niñas, niños y adolescentes en situación de migración provenientes de México y el extranjero, inició operaciones en Sonora. Durante la inauguración, el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Jesús Naime Libien, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, destacó el esfuerzo que se hace en Sonora para brindar protección a los niños y adolescentes que transitan en el estado sin acompañamiento, pues desde el 2004 se puso en marcha el programa denominado Camino a Casa para menores en situación de migración. Asimismo, la consultora de UNICEF, encargada del proyecto Children on the Move, Gemma Jiménez O'Farril, quien ofreció trabajar en sinergia con el gobierno de Sonora, planteó que el trabajo de Tino Toch será relevante como un ejemplo de albergue público especializado, al ser una opción de cuidado alternativo a la detención. El sitio cuenta con capacidad para albergar a 50 niñas, niños y adolescentes, cumple con los más altos estándares internacionales de protección a la infancia y con los requerimientos para lograr una estadía agradable. Además, opera bajo el modelo de atención de puertas abiertas que promueve UNICEF. Notimex.